Expo Rural Rafael y la Región 2022. El evento se va a desarrollar del 7 al 10 de octubre. En el lanzamiento de la muestra, logramos los siguientes testimonios. Sí, acompañando la 115 Exposición Rural, que están organizando toda la comisión directiva, con Norma Besón y su presidenta a la cabeza, acompañando al sector productivo, que es el empuje, que es el motor de la producción del interior del país, aquí en Rafaela, en la región, y acompañando el enorme esfuerzo que se vienen haciendo para coordinar actividades. En un ejemplo en donde Rafaela se va posicionando también dentro de un calendario anual con sus eventos, y que aprovechamos turísticamente. Así que, acompañando el momento, viniendo de un fin de semana en donde tuvimos a pleno con eventos como fue la Plaza Feria, el Rally de Autos Antiguos, la exposición de autos de colección, aquí mismo en la sociedad rural, donde pasaron más de 20.000 personas, y la verdad, orgulloso de la dirigencia de la sociedad rural por todo lo que trabaja. Intendente, por otro lado, desde el punto de vista productivo, la lechería se va a mostrar con todo su potencial y todo lo que significa para nuestra región, ¿no? Bueno, somos la cuenca lechera, una de las cuencas lecheras más importantes del país, la producción láctea es parte de toda nuestra industria agroalimentaria, hay una cadena enorme de generación de empleo en nuestra industria agroalimentaria, y la mirada que tiene que poner también Buenos Aires sobre el interior, y la necesidad de que se mire, de que el corazón productivo del país necesita políticas que acompañen y que apoyen, por eso nosotros estamos acá, estuvimos siempre, y vamos a seguir estando, porque sabemos cuál es la realidad productiva del interior, la lechería es una de ellas, la ganadería, la agricultura, y todo lo que después confluye en lo que es el producto elaborado, nuestro frigorífico, nuestra industria lechera, así que es la base productiva de nuestro país y estamos acompañando. Así que, Intendente, del 7 al 10 de octubre, Rafaela los espera. Todos a Rafaela, a disfrutar de esta hermosa exposición y a disfrutar de esta ciudad maravillosa que tenemos. Bien, tenemos cuatro eventos importantes para destacar, tenemos el concurso de vacas a campo, que participan todos aquellos tamberos que realizan control lechero en nuestra entidad, en donde un jurado que viene seleccionado de la Asociación de Creadores Holando Argentino, con su equipo visita a estos 15 establecimientos que van a estar participando, y bueno, él va a dictaminar las mejores vacas de cada categoría y a la gran campeona. Y después vamos a lo que es la Catedral del Holando Argentino, esta pista de la Rural de Rafaela, que tanta trayectoria tiene, ¿no? Sí, así es. Este año como novedad, en nuestra querida y famosa pista, podemos decir que ya tenemos la presencia de 10 cabañas que nos van a estar acompañando, en donde la noticia es muy fresca, nos acaban de avisar que el jurado que va a participar de dicha exposición va a ser de la nacionalidad canadiense, entonces eso a nosotros nos puso muy contentos y nos llena el pecho de orgullo por poder traer semejante personalidad para que jure las mejores vacas de Holando que tenemos en Argentina. Y también otra novedad es que cambia de día lo que tradicionalmente se vino haciendo, ¿no? Exactamente, para recordar, históricamente la jura se realizaba el día sábado y a partir de este año decidimos hacer algunos cambios y bueno, la jura se va a realizar el día domingo 9 a partir de las 9 horas. 9 de octubre, 9 de octubre, 9 horas. Normalmente son 3 horas a 4 horas de trabajo del jurado, así que entendemos que después del mediodía, alrededor de las 13 horas de ese domingo, vamos a tener las primeras consagraciones. ¿Y en cuanto a los machos volando, cuándo se van a jurar? Se van a jurar también ese mismo día, vamos a arrancar la jura con hembras no paridas, luego los reproductores y van a finalizar todo lo que es hembras paridas. Así que recordanos el día de la jura en Rafaela. El día de la jura en Rafaela es el día domingo 9 de octubre a las 9 horas. Por otro lado también hay otro cambio en cuanto al remate que siempre hace la cooperativa Guillermo Lema. Sí, así es, nosotros este año aprovechando el feriado del día 10 de octubre, a partir de las 13.30 horas vamos a tener el remate de jerarquía, en donde bueno, ya todo el mundo que está acompañándonos sabe que son y van a participar vacas paridas, vacas secas, vaquillonas al parir, vaquillonas en edad de servicio y terneras no sólo de la raza holandos sino de razas lecheras y a su vez en el marco de la rural sí van a participar otras razas, las famosas razas carniceras como raza brafo, como raza jerefo, nos van a estar acompañando en dicho remate. Leonardo, convengamos también que ese lunes 10 de octubre se rematan los toros que resulten ganadores en la competencia, ¿no? Sí, sí, eso me estaba olvidando, los reproductores que van a participar de la jura del día domingo van a estar participando, aquellos que sus propietarios decidan ponerlo en el ring de venta. Así que recordanos la fecha del remate también. Es el lunes 10 de octubre a partir de las 13.30 horas. Nosotros como raza Dorper podemos contarle que es una raza innovadora si se quiere en los ovinos, es una raza de pelo, específicamente de carne, que sus orígenes son de Sudáfrica y bueno, vino hace un tiempo a la Argentina, nosotros como hobby comenzamos con una cabaña que le dimos un empuje importante y la verdad que la raza está haciendo a nivel país y a nivel mundial un boom y nosotros en Argentina, gracias a Dios, podemos tener la posibilidad de contar con esta raza. Luciano, ¿y qué virtudes tienen los animales ovinos de la raza Dorper? Bueno, la raza Dorper es una raza de pelo, como decíamos, exclusivamente, exclusivamente no tiene, es de carne, carnicera, entonces en ámbitos como este donde hay un poco más, es más cálido, funciona muy bien. Además es una raza que cicla todo el año, como una vaca, digamos, no como el ovino tradicional, entonces podemos tener cornelos en distintas partes del año, eso es fundamental. Por eso está tan de moda y funciona tan bien para la producción de carne ovina. ¿Y cuál va a ser la participación aquí en la muestra de la Rural de Rafaela? Bueno, con la comisión directiva de la asociación Dorper, la verdad que hicimos, lo analizamos ya hace bastante tiempo y como estamos nuevos, si se quiere, con los eventos, la idea era hacer un encuentro importante y bueno, lo vamos a llamar encuentro regional y bueno, todas las cabañas más importantes del país vamos a intentar estar presentes en esta exposición de Rafaela. ¿Aquellos microemprendedores, productores pequeños que quieran iniciar una nueva actividad, la raza Dorper es una alternativa? Sí, en sí la raza ovina es una alternativa, es una alternativa que tenemos que adoptar. El pequeño productor creo que acá puede encontrar una salida interesante. Es una unidad de negocio a tener en cuenta, por ahí por tradiciones no se acostumbra, pero la verdad que en el ovino podemos encontrar una salida para la juventud y para poder quedarnos en el campo y producir carne a un bajo costo y con una rentabilidad muy interesante. Hacemos la primera pausa del programa y enseguida volvemos con más Rafaela Rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!